Dejame decirte lo que vivo al diario Donde si no tienes poco vas al otro barrio Donde no hay felicidad ni esperanza Donde no puedes estar solo tranquilo en casa Porque vienen delincuentes y te amenazan Joder, en tu propia casa Vives como si no formas parte de esa masa En situaciones que solo la calle es la que te abraza Vive la escuela, la menor no estudiaba 14 años y se quedó embarazada El hermano mayor es un vagabundo Papá hace cuatro días que no duerme en casa Mamá tiene un amante de vecino Buscando dinero para desayuno Luchando sin esperanza para el futuro Papá hace tiempo que ya no ganan un duro Aprendí a buscarme la vida por doquier A luchar por los niños Para hacerles el bien Sin importar el camino que hay que afrontar Y siempre miro pa'lante Cómo voy yo a avanzar Miren siempre delante Miren siempre Al final del túnel obtuve lo que yo siempre busqué Controlaba a los hijos de mi clase Después a robarles a señores de alta clase Solo pa' que mis hermanitos vayan a clase Meses después conocí la cárcel No me molestaba estar en la cárcel Sino que corra a mi chaval Después de clase Después de clase Que comer a mis hermanitos después de clase Luchaba con los niños para darle un hogar Yo me acuerdo que diría que no les voy a robar Tenía fe, solo él me iba a salvar Tenía fe, solo él me iba a salvar Solo él me iba a salvar Solo Dios me iba a salvar Papagol, 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 papagol Sin importar el camino que hay que afrontar Y siempre miro pa'lante Cómo voy yo a avanzar Empecé a vender drogas en la cárcel No había nadie que me detengase Ni había nadie que me controlara Yo era el rey Pero en la cárcel Se me olvidan mis hermanos que llevan a clase Luchaba para darle vida de clase Me informaron que papá murió Y que mamá fue asesinada aquí Desde ese momento me partió el corazón Seguía latiendo por una razón Si sabía que la solución venía Si sabía que la solución venía Viví en la sobreviviencia de mi vivir Pero son millones de cosas las que aprendí Un día conocí el camino de Jesús Al instante en mi túnel encontré la luz Aprendí a buscarme la vida por lo que Aprendí, aprendí A luchar por los niños Para hacerles el bien Sin importar el camino Que hay que afrontar Y siempre miro pa'lante Cómo voy yo a avanzar Mire siempre delante Mire siempre delante Al final del túnel O tú de lo que yo siempre busqué Mire siempre delante Quiero ser ya Cómo voy yo a avanzar